Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en una tablet marca Polaroid el modelo es la PMID710-2DC esta tablet también se le conoce como el modelo Polaroid Jet C7 para hacer el borrado vamos a presionar botón de subir volumen sin soldar enseguida botón de encendido así es de que intentemos presionamos el botón de subir volumen presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones esto por durante algunos segundos no hay que soltar los botones para nada en cuanto a encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón de subir volumen nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido y también ya se ha eliminado aquí ya hemos terminado aquí sólo nos resta iniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el hard reset o borrador general en esta tablet este método aplica para cuando se desbloquea con un patrón o un un pin o bien cuando su tablet ya está trabajando de forma inestable les va a solucionar mucho problema recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos y hasta la próxima